Bueno, ¿qué tal amigos? Estuvimos hablando de las audiencias, creo que si no fue ayer, antes de ayer. Telecinco se hunde en Prime Time nunca antes ninguna de las tres principales cadenas ha marcado una audiencia tan baja. Y es que es la quinta, es la quinta cadena que, digamos, lidera el ranking de audiencias. ¿Por qué digo la quinta cadena? Pues ahora os lo explico, porque está, bueno, ha sido brutal lo de Antena 3. Os leo y vamos reaccionando, ¿vale? A Perro Flaco todo se le vuelve en pulga, dice el refrán. A la crisis de audiencia que Telecinco lleva arrastrando desde hace ya demasiados meses, se suma ahora que lejos de mejorar, todo parece ir a peor. Mientras Antena 3 y A3 Media vuelven a arrasar siendo líderes de nuevo con un 14,2% de cuotas de pantalla, su mejor arranque de año desde 2009 y con la mayor distancia con Telecinco en 25 años. Desde agosto de 1999, Telecinco registra su mínimo mensual histórico 10,5%. Y además se hunde en Prime Time la franja de mayor consumo televisivo y la más valorada por los anunciantes. Por su parte, la 1 queda en tercera posición con un 9,4% de cuota de pantalla. Telecinco marca en enero en Prime Time un 8,2% de Cher, cae a la quinta posición por detrás de Antena 3, que logra un 15,7%, las cadenas de pago 10,9%, la 1, 10,6% y las autonómicas 9,4%. Es decir, que está relegada a la quinta posición en el Prime Time. O sea, es brutal. Nunca antes, una de las tres principales cadenas, que son Televisión Española, Antena 3 y Telecinco, había marcado un dato tan bajo en esa franja. Según un histórico de los datos, el mínimo en Prime Time es de la 1, es de 8,3%, que marcó en julio de 2021. Por su parte, el mínimo en Prime Time de Antena 3 fue en agosto del año 2012, cuando marcó un 9,3%, que es lo más bajo que ha tenido en un Prime Time. Prime Time, aunque el dato sorprendente, especialmente viniendo de la cadena, que hace unos meses arrasaba en su franja con realities como superviviente o GHBIP, era la crónica de una muerte anunciada. Nada de lo que programaba Telecinco en Prime Time funciona, a excepción de la Isla de las Tentaciones, que esto ya os lo he comentado, aunque no queréis creerlo, pero oye, pues mola, le gusta a la gente, y por algo lo estoy comentando en un canal nuevo. Razón por la cual la cadena se ha visto obligada a adelantar su sexta edición y a emitirla tan solo dos semanas después de que acabara la quinta. Esto me parece mala estrategia, porque me parece que es un poco a la desesperada. Todavía estamos más pendientes de la quinta edición que de la sexta, de qué está pasando por redes sociales y lo estamos comentando. No ha dado tiempo ni siquiera a darle un respiro a la audiencia y yo sí que es verdad que lo hubiera esperado, por lo menos le hubiera dado un descanso de dos meses y medio o tres meses, porque si no al final se agota, se agota, se exprime y ya sabes Telecinco que cada vez que exprime un reality y te ponen en el mismo año el reality hasta en tres ocasiones que ha llegado a serlo, creo que al final van bajando audiencias. ¿Por qué? Porque la gente al final necesita un respiro, ¿no? Pero en realidad la Isla de las Tentaciones solo funciona el programa en sí, los debates no terminan de atraer a la audiencia, es verdad, es verdad que la gala es muy potente, pero los debates bajan muchísimo la audiencia. No entiendo el por qué, porque ahí también ponen algunos avances, pero bueno. Con lo que Antena 3 sigue arrasando en Prime Time con El Hormiguero, Hermanos, Atrapa a un Millón y El Desafío en tres semanas, y con la película de Los Ábalos que golea el experimento de Telecinco de programar doble emisión del concurso de Christian Galvez 25 palabras durante la semana. La serie Escándalo relató de una obsesión que en su estreno se quedó en un 10,9, muy lejos, por ejemplo, de la gran última afición estrenada por la cadena, Entrevías, que marcó un 19,7, no supera el 10%. Su competidor atrapa a un millón, lidera bastantes puntos por encima, y Pesadilla en el Paraíso 2 no solo ha igualado a las malas audiencias de la primera edición, terminada en diciembre, sino que marca aún peores que todos los programas, gala y debate. Los viernes la cadena decidió volver a emitir Viernes de Luz en lugar del Media Fe. Creo que ya os he comentado que crea su error, si por lo menos estás liderando el sábado, no te arriesgues en cambiarlo contra un programón como es el desafío. Pero claro, yo creo que prefieren tener un 10 o un 10 y pico el viernes a que se vaya cargando programas, porque yo creo que cualquier programa que vayas a poner contra el desafío iba a tener un 6, un 7, un 8%. Por lo menos con el Viernes de Luz, al menos se aseguran un 10, un 10 y pico. Quizá vayan por ahí los tiros, ¿eh? De hecho, el Media Fe, que desapareció por sorpresa ante los bajos índices de audiencia, aunque ha conseguido mejorar los datos del Media Fe, se queda bastante lejos del desafío. O estábamos hablando de un 10 y pico, un 16,6. La esperanza de Telecinco está en la nueva edición de Superviviente. La cadena ya ha anunciado el reality y, aunque oficialmente no se ha desvelado aún ninguno de los participantes, por lo que parece, Telecinco está preparando un casting con pesos pesados en busca de salvar el maltrecho prime time. Sin embargo, la nueva edición de Superviviente está previsto que llegue a finales de febrero o principios de marzo, con lo que la sangría todavía va a continuar al menos el mes que viene. En otro lado, el color de rosa Antena 3 no solo vuelve a liderar, sino que es la cadena que crece más en comparación con los datos de diciembre, 0,8%, a la vez que es la cadena líder también en target comercial, con lo cual esto también es muy importante. Bueno, no me extiendo mucho más, porque siguen hablando de datos, de programas y demás. Ahora es un solo que está muy bien, creo que he leído por ahí abajo así a la ligera. Lo dicho, en el prime time Telecinco sería la quinta opción. Y diréis, bueno, ¿por qué te fijas en el prime time? ¿Por qué no hablas en general? Bueno, en general es la tercera, en el prime time es la quinta. ¿Por qué me fijo en el prime time? Primeramente porque si lo saca el mundo es porque algo es bastante importante y hace este artículo. Y segundo, porque ya sabemos que el prime time es lo que más dinero da, es lo que más dinero aporta. Es cuando más millones de espectadores hay sentados delante de la televisión. Y esto hace que Telecinco, bueno, pues esté más hundida que nunca. Aquí están los datos de audiencia, son paupérrimos, los analizamos constantemente. Ha sido el peor mes de su historia y no lo digo yo, lo dicen los datos. Así que nada, amigos, me gustaría que dejase vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.